Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Como siempre soy Francisco Ruiz, alias Arroba Paco Mola Y esta imagen que estáis viendo es la imagen que transmite una webcam Concretamente una Nexi Go Que es la que utilizo para los streams Conectada a mi tablet Y es que en este vídeo os voy a enseñar eso mismo Como utilizar una webcam externa y su micrófono Ya que en este caso estoy usando también su micrófono Para mejorar tus reuniones, por ejemplo, en Zoom, en Google Meet O simplemente para tus grabaciones de pantalla Y tus tutoriales o incluso tus videollamadas ¿Qué quieres saber cómo conseguir esto? Pues entonces te recomiendo que no te pierdas detalle del siguiente vídeo Bueno, pues tal y como os he comentado en la anterioridad del vídeo Lo que vamos a empezar primero es comentándoos Hablando un poquito de la interfaz de usuario de esta aplicación Que ahora os comentaré cuál es Bueno, como veis aquí en pantalla tengo diversas cosas En la parte derecha tengo una barra lateral Donde tengo acceso a las fotos, a la cámara Tanto para grabar vídeo como para tomar una fotografía Y acceso a los ajustes En el acceso a los ajustes se limita a estas tres cositas La primera toda es el modo display Como veis yo lo tengo en full screen Esto no tiene nada que ver después con la pantalla flotante ¿Vale? Y está también el Windows Mode Si le damos a Windows Mode ¿Vale? Y nos vamos hacia atrás Vamos a comprobar cómo la pantalla se ha estrechado Simplemente, ¿vale? Simplemente es esto Después en la pantalla flotante no tiene nada que ver Una con la otra ¿Vale? Nos vamos a ir de nuevo a los ajustes Vamos a poner el display mode Y vamos a poner el full screen mode Que es el que más me gusta a mí ¿Vale? Porque se ve con la pantalla completa ¿Vale? Después en la parte de arriba Tenemos más ajustes El primero de todos Como podéis ver Es para el brillo, contraste, tono Todos los controles de la cámara Gama, saturación, ganancia Eso, si tenéis una cámara buena Yo os aconsejo que no lo toquéis Ya que os va a dar la señal correcta La imagen correcta Porque ya vienen predefinidas Para que den todo lo mejor que tiene la imagen ¿Vale? No empecéis a toquetear A no ser que queráis algo muy concreto O sepáis muy bien lo que estáis haciendo ¿Vale? La segunda opción es para La resolución en la que queremos emitir ¿Vale? Yo como voy a emitir en una ventana pequeñita Yo creo que con 640x480 ya está más que suficiente ¿Vale? Si vais cambiando de resolución Vais a comprobar que dependiendo La manera que tengáis conectada Vuestra tablet Vuestro sistema Pues va a laguear más o menos ¿Vale? Yo lo pongo mirada a 800x600 Y todavía se ve bien Pero cuando hay movimiento Veis que se nota mucho la calidad ¿Vale? Así que lo voy a dejar por defecto En 640x480 Que ya es más que suficiente Para una webcam Y más como la vamos a utilizar ahora Que vais a ver que es una pasada ¿Vale? Seguimos con la barra de herramientas Aquí sería para ocultar La barra de herramientas De la derecha y de la izquierda Y esto sería para hacer Una especie de tontería Así como una pausa Un momento destacado ¿Vale? Ahora hago así Y el momento destacado Sigue siendo el mismo Sigue siendo el mismo No sé lo que haya pasado Pero bueno No sé exactamente lo que es eso Hay que ser sinceros Siempre hay que ser sinceros Con las cosas Y ahora vamos a la parte inferior izquierda Donde encontramos un símbolo Que pone 180 grados ¿Vale? Ahí dándole a los 180 grados Tenemos para controlar la cámara ¿Vale? Arriba, abajo O sea, arriba, abajo Perdón Cambio de orientación Izquierda, derecha ¿Vale? Dependiendo para donde estés mirando Donde te quedas rables Pues queda mejor Una manera o la otra A mí por ejemplo Yo creo que me quedaría mejor así Pero veis la letra de atrás Que se ven al revés Se ven espejadas ¿Vale? Pues así La letra de atrás de la silla Veis que se ven bien ¿Vale? Nos vamos aquí En la parte de arriba Para poner boca para abajo O boca para arriba ¿Veis? Ahora al tocar ese efecto La cámara se ha parado ¿Cómo vamos a poner la cámara bien? Clicando en el botón de en medio ¿Vale? Donde nos va a llevar A la superposición de pantalla ¿Vale? Haciendo eso ya Se suele poner la cámara bien Ahí está Veis que no me deja mal Esta sería la cámara Que vamos a utilizar Para una videoconferencia Para un video tutorial Para Zoom, Meet, etcétera, etcétera Para lo que os dé la gana Para Telegram, Whatsapp Lo podéis utilizar Para lo que queráis ¿Vale? Volvemos a la interfaz completa Esperamos que se conecte la cámara Y bueno Seguimos con el rollito este De los 180 grados Y bueno Lo demás Ya os podéis imaginar 90 grados a la derecha 90 grados a la izquierda Lo voy a tocar ¿Vale? Ahí veis 180 grados 90 Pero orientándonos A la izquierda ¿Vale? Y aquí Orientándonos A la derecha Ahí está ¿Vale? Lo dejamos así Y bueno Simplemente nos queda El botón de en medio Que ya habéis visto Que si le clico Es para Dejarla En modo Pues como tiene que estar Para una videollamada O lo que sea Y que se vea El escritorio De tu Android ¿Vale? Os recomiendo Encarecidamente Que mientras estéis Utilizando esta aplicación No habráis Ninguna cámara Ninguna aplicación Cámara Ni la cámara De vuestro Android Ni ninguna aplicación Que utilice la cámara Ya que si no Esta aplicación Va a causar conflicto Por ejemplo Con un grabador de pantalla Que utilice la cámara Con la cámara De vuestro Android Con cualquier aplicación Que haga uso De la cámara Va a causar conflicto ¿Vale? Y bueno Deciros Que se está Viendo la imagen De la webcam Que la tengo ahí arriba Y se está viendo Y se está escuchando También el sonido De la webcam ¿Vale? Ahora voy a desconectarla Para enseñarles La piececita Que yo estoy utilizando Y que va mejor Porque a la vez No es un USB OTG Simple Como este sería ¿Vale? Que veis que por un lado Tiene USB OTG Espérate que lo pongo así Para que se vea mejor Veis que por un lado Tiene USB OTG El que va al teléfono Y por otro lado Donde conectaríamos La webcam 3.0 ¿Vale? Este sería el clásico El que viene En la caja de tu Android ¿Vale? De aluminio siempre Estos dispositivos Dispositivos Sí señor De aluminio ¿Por qué? Porque disipan mucho mejor Por el calor ¿Vale? Yo voy a enseñar El que utilizo Para ello Y para que también Nos deis cuenta Del cambio De diferencia De que se va a desconectar La cámara ¿Vale? Que estamos emitiendo Por una webcam Nexi Go Mi webcam Unos 60 euros Y para de muerte Para que veáis Como se desconecta Y como cambia el sonido Pues simplemente Voy a quitar el cable A la que está conectado El cable USB OTG Y os voy a enseñar El cable que yo utilizo Que cuesta entre 10 y 12 euros Más o menos ¿Vale? Así que tiro del cable Y ahora nos daréis Un cambio de sonido Y tendré que abrir La cámara Para que lo veáis El cable ¿Vale? Venga Tiro del cable 3, 2, 1 Ya Se desconecta La cámara ¿Vale? Y ahora sigo hablando Por el micrófono Pero en este caso Es el micrófono De mi Android Voy a abrir Adobe Screen Recorder Que lo tengo aquí en la pantalla Simplemente para darle aquí El más Permitir Me salgo Y desde aquí cojo La imagen De la cámara No grabo ni nada ¿Vale? Cojo la imagen de la cámara La pongo aquí Y os voy a enseñar El cablecito que es ¿Vale? Os voy a enseñar El cablecito ¿Qué es? Es simplemente un cable Con un trozo de cable Esperate Ah, estaba enfocando En la cámara web ¿Sabes? Mira, es un cable Con un trocito de cable ¿Vale? Por aquí USB Tipo C ¿Lo veis? USB tipo C Con este trocito de cable Esto sería lo que va a conectar a la tablet Y aquí tengo Esta pieza De aluminio Aluminio Recordad Ahora está grabando la cámara De mi Huawei MatePad De la delantera ¿Vale? Y el micrófono también De la MatePad Aluminio Por aquí tengo Fijaros Porque me compré esta pieza Porque tengo para conectar Un monitor Ya sea vía HDMI O ya sea vía Su conexión VGA Cualquiera de las dos Me sirve Incluso Para conectar Dos monitores Por la parte Del cable ¿Qué tiene? Ojito Que es lo que tiene Por la parte del cable Porque es increíble Este adaptador Fijaros en la parte del cable Este que tengo aquí Es un USB tipo C Para poder ponerle El cable de carga Por ejemplo ¿Vale? Y poder cargar la tablet Bueno no cargar del todo Sino que no se descargue tan rápido ¿Vale? Porque cuando estás utilizando Una webcam Un micrófono Pues eso consume energía Entonces no le da tiempo a cargar Pero sí que descarga mucho más lento Y en el otro lado O sea en este de aquí Podéis ver que es un USB Vamos a darle la vuelta Para que se vea mejor ¿Vale? Es un USB 3.0 ¿Vale? Aquí Es donde conectaría La webcam ¿Vale? O el micrófono O lo que sea En este caso Webcam ¿Vale? Y esto es el aparatito Aluminio Y unos 10 euros Para conseguir Lo que habéis Lo que habéis visto ¿Vale? Para conseguir lo que habéis visto Simplemente Una pasada Para mejorar Mira ahí arriba Porque estoy por mirada A la webcam ¿Vale? Una pasada Para mejorar vuestra grabación Ya habéis visto la diferencia de antes Ahora ¿Vale? Y simplemente desconectarla Y la cámara Le das permiso Marcas Sale una ventana flotante Marcas ese permiso Que es el permiso de ADV Que es cuando se abre esa aplicación Cuando se conecta el dispositivo Y te va a ir todo perfecto ¿Vale? Voy a cerrar la cámara de ADV Porque voy a volver a conectar la pieza ¿Vale? Primero voy a conectar aquí la pieza Mira, ¿Veis? Aquí conecto el cargador Aquí conecto el cargador ¿Vale? Y conecto al lado La webcam Y ahora esto Primero voy a quitar la cámara Que no quiero conflicto Y que se empieza a parar Pago la cámara Cierro ADV Screen Recorder Y lo voy a cerrar del todo Yéndome a la multitarea Espérate Ahí está Multitarea Cierro todo completamente Y ahora simplemente Vamos a conectar el USB Ya veis como se pone a cargar Y ahora simplemente La cámara se ha abierto de manera Se ha abierto sola ¿Vale? Muy recomendable La aplicación Y bueno La pieza que necesitáis Seguro ¿Vale? Eso lo tenéis que comprar seguro ¿Vale? Y la aplicación Pues bueno La aplicación Vamos a poner ventana flotante Y os hablo un poquito De la aplicación Donde la podéis encontrar Que no os lo he dicho todavía Nos vamos a Aurora Store O al Play Store Ahí lo tenéis Y simplemente Aquí en el buscador Ponéis USB OTG Bien Le dais Elegimos Y la primera opción Es el icono negro Que pone OTG Es la aplicación Que vamos a descargar ¿Vale? Tiene solo 2,7 estrellas Sobre 5 Increíble Que una aplicación así Tenga tan poca puntuación Yo creo que hay mucha gente Que no sabe utilizarla Y bueno Tiene más de un millón De descargas Y tan solo pesa 8 megabytes Y bueno Si la última actualización Ha sido el 28 de octubre de 2021 O sea Está totalmente desactualizada Pero mientras nos funcione bien Que más me da Que esté desactualizada Ahí la tenéis Una aplicación Simplemente Excepcional Notar el antes Y notar el después ¿Vale? Yo personalmente Para mi tablet Huawei MatePad Pro Que es la que estoy utilizando La del 2020 Es la versión 2020 2021 ¿Vale? La primera que salió Yo no lo necesito Con la webcam Tengo más que suficiente Su cámara integrada Y su micrófono integrado Aunque veis Que este micrófono De la webcam Y la cámara de la webcam Pues da más juego ¿Vale? Pero simplemente Con la que yo tengo Ya me apaño Si queréis Ponerla en otra orientación O utilizar una webcam Pues ya sabéis Yo os aconsejo La Nexi Go Hay muchos modelos En Amazon Yo tengo la alargada Que tiene ventanita Para taparla Y bueno Veis que va Simplemente espectacular ¿Vale? Y bueno Por nada Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido De la ayuda Si es recordar Dejar un buen like Dejar vuestro comentario Y compartir este vídeo Con todos vuestros amigos Y clicar aquí arriba O aquí abajo O por donde salga En la bolita Dando ahí Para suscribiros al canal Y clicar a la campanita Para que recibáis Las notificaciones De cuando subimos vídeos Y consejos tan chulos Como este Y bueno Solo me queda que despedirme Y deciros Que os espero En un siguiente vídeo ¡Hasta luego amigos!